Ella De mi, de mi, te he olvidado Esperando a mi, de mi, a la vez que a los días Que quieras volver, mi gente todavía Por eso no me estoy, de mi, a la vez que siempre En la misma ciudad, con la misma gente Cada vez al poder, mi gente es más grande Y de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi Y nunca más dejarte Es un momento estoy, viviendo demasiado Que se me olvidó también Que me habían terminado Y no puedo verás Que nunca me quisiste Que se me olvidaba también Que se me olvidó también Que se me olvidó también